Parece mentira Que ya sean veinte años De aquel lamentable día Sábado veinte de mayo Cuando escuché aquella tarde Que al cielo te habías marchado No sabía ni qué pensarte Nos fuiste parroquiano Y con Mambo Gaitero parroquiano Sigo tu legado Todo era muy confuso De pronto rompe a llorar Porque tú te habías marchado Gaitero espectacular Aunque el transcurrir del tiempo Para mí ha sido en vano No hemos podido olvidarte Buen padre, amigo y hermano Todo era muy confuso De pronto rompe a llorar Porque tú te habías marchado Gaitero espectacular Aunque el transcurrir del tiempo Para mí ha sido en vano No hemos podido olvidarte Buen padre, amigo y hermano Parece mentira Que ya sean veinte años De aquel lamentable día Sábado veinte de mayo Cuando escuché aquella tarde Que al cielo te habías marchado No sabía ni qué pensarte No fuiste parroquiano No sabía ni qué pensarte No fuiste parroquiano Hoy llegan tantos recuerdos Recuerdos de gaitas y parrandones Como el burro, el marciano Alegrando corazones Quedaron para la historia Del Zulia y sus tradiciones El barbero, la piñata Y el mercado, los buchones Hoy llegan tantos recuerdos De gaitas y parrandones Como el burro, el marciano Alegrando corazones Quedaron para la historia Del Zulia y sus tradiciones El barbero, la piñata Y el mercado, los buchones Parece mentira Que ya sean veinte años De aquel lamentable día Sábado veinte de mayo Cuando escuché aquella tarde Que al cielo te habías marchado No sabía ni qué pensarte Nos fuiste parroquiano Que ya sean veinte años De aquel lamentable día Sábado veinte de mayo Cuando escuché aquella tarde Que al cielo te habías marchado No sabía ni qué pensarte Nos fuiste parroquiano Beso pa' ti